En los documentos a aprobar no habrá pronunciamiento alguno contra las medidas económicas coercitivas unilaterales y su uso contra países de la región como arma de presión política. Tampoco se ratificará en ellos el reclamo unánime de la región con el respaldo caxe absoluto de la comunidad internacional a que se ponga fin al bloqueo económico criminal que sufre el pueblo cubano desde hace 63 años. Sin embargo, no se podrá silenciar la voz de Cuba ni la solidaridad con Cuba. Sabemos que el repudio al bloqueo económico se escuchará allí y que el gobierno de los Estados Unidos tiene clara conciencia de que ese sentimiento se comparte de un extremo a otro de este hemisferio.